Cambiando de tema, el ex candidato presidencial por Alianza País, Guillermo Moreno, ha planteado una constituyente con respaldo del pueblo. El presidente de Alianza País insistió en la necesidad de que sea tomada en cuenta la ciudadanía para reformar la constitución bajo el entendido de que el pueblo es verdadero protagonista del cambio producido en la dirección del Estado. Insisto, dice él, la nueva reforma constitucional tiene que expresar un nuevo pacto político y social y debe hacerse a través de una constituyente cuyos integrantes sean electos por voto popular y exclusivamente con ese propósito, expresó Guillermo Moreno en una comunicación. Moreno consideró necesario que forme parte del debate ciudadano la prohibición de la reelección que obligaría a cada presidente a concentrarse en ejecutar su programa de gobierno en los cuatro años de elección. Pero además, el dirigente político y pasado candidato presidencial manifestó que es urgente garantizar una justicia, ministerio público, Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas y altas cortes independientes. Bueno, estoy totalmente de acuerdo casi en su totalidad con este planteamiento de Guillermo Moreno, excepto con el tema de la reelección. Yo creo que aquí debería, como está actualmente y como teníamos el modelo de los Estados Unidos, de Norteamérica, de que un presidente pudiera reelegirse una vez, es decir, permanecer ocho años en el gobierno y de ahí en adelante nunca jamás. Es decir, usted llega ahora a Luis Sabinader, por ejemplo, para citar un caso, Luis Sabinader fue electo en el 2020 y su periodo concluye en el 2024. La Constitución de la República actualmente permite que Luis Sabinader se reelija actualmente, la Constitución, que él se reelija en el 2024 hasta el 2028. La Constitución actual se lo permite. Entonces, yo estoy de acuerdo que se quede así. Si Luis Sabinader decide reelegirse, que eso, hablar de eso a un hombre que ni siquiera se ha juramentado es un poquito, o sea, no es prudente. Pero es para tratar de significar la idea. Presidente electo llega allí en cuatro años, puede reelegirse, la Constitución lo permite. En ocho años ya, en el 2028, para su casa y que jamás intente volver a la presidencia. No importa que lo haya hecho bien, no importa que se vea físicamente bien, no importa que aún sea un hombre joven. O sea, Luis Sabinader tiene, ¿cuánto? 57 años. 53 años, 53 años, 53 años, sí que lo acabo de cumplir recientemente. O sea, estamos hablando que en cuatro años tendrá 57 y en cuatro años más tendrá 61. O sea, va a estar muy joven, o sea, muy joven para buscar la presidencia todavía. Si se toma en cuenta que Luis Sabinader es el segundo presidente más joven que ha asumido la presidencia después de López Fernández en la República Dominicana. Pero yo estoy de acuerdo en que sean ocho años y ya.